gracias, estamos de vuelta le recuerdo, estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un conocedor de los temas de seguridad doctor Juan Miguel Alcántara Soria, el presidente ha dicho en varias ocasiones que se acabó el huachicol Guanajuato es uno de los estados donde más se comete este delito la extracción ilegal de combustible en ductos en pinchazos de ductos ¿es cierto que ya se acabó el huachicol? como dice el presidente no, eso es falso, si lees los datos que el propio Petróleo Mexicanos publicó al cierre del mes de mayo, el número de tomas clandestinas para gas LP se ha incrementado en más de un 120% comparado con el año anterior hablando de gas LP el número de tomas clandestinas para los demás hidrocarburos subsiste después de Hidalgo en en Guanajuato es donde más tomas clandestinas hay para el resto de hidrocarburos el problema no está resuelto porque simplemente se cerró la refinería y los ductos un tiempo con un grave costo por cierto para el país y particularmente para el Bajío pero una vez que se reabrieron los ductos lo único que se ha impedido es el robo desde dentro de la refinería de Petróleo Mexicanos a la banca pero el robo en los demás mercados en las demás posibilidades de extracción ilícita subsiste en los mismos niveles y lamentablemente también eso es lo que abona a esa disputa entre las mafias entre los cárteles por el mercado de hidrocarburos no está resuelto eso es falso y no hay presencia ya ni de la Marina que era el factor más disuasivo más relevante en esta materia en Guanajuato y por supuesto la Guardia Nacional como antes la Policía Federal pues van y vienen doctor ¿puede un gobierno estatal que ha sido pues aparentemente abandonado como es el caso de Guanajuato ha sido abandonado por la Federación ¿puede un gobierno estatal con el paquete del crimen organizado y el arquetráfico? no definitivamente no porque no es Guanajuato una isla si estamos tanto por el cártel Jalisco Nueva Generación que ha evidenciado que su sede el propio estado de Jalisco está empoderado y también a Jalisco se le ha dejado solo en el combate contra esta mafia bueno y en Michoacá ya no se diga todos los grupos delictivos que están operando en los dos estados limítrofes con Guanajuato si la Federación no hace su parte por lo que tiene que ver con el perseguir a la delincuencia organizada pues por mucho que Guanajuato hiciese para impedir los secuestros las extorsiones los robos que son competencia en los estados sería insuficiente por ese ambiente ese clima propicio a la delincuencia que el gobierno federal está provocando ahora ¿qué significa doctor Juan Miguel Alcántara Soria que en una reunión tan importante como la de hace unos días un encuentro entre los presidentes Obrador y Trump el tema de la seguridad de la persecución contra los grupos criminales los cárteles prácticamente haya pasado de noche fue ignorado ¿cómo entendemos esto? Me parece que tanto el presidente Trump como el presidente López Obrador prepararon muy bien una escenografía teatral para ocultar sus desencuentros para hipócritamente tratarse con lisonjas y alabanzas uno al otro parece que somos un pueblo desmemoriado como nos quieren ver que no nos acordamos que hace cinco años el presidente Trump inició su carrera a la presidencia de los Estados Unidos con declaraciones de odio hacia los mexicanos que después chantajeó al gobierno de López Obrador que si no cerraba la frontera habría aranceles a los productos mexicanos luego nos impuso el muro que le cuidamos con la Guardia Nacional más de 25 mil elementos de Guardia Nacional están asignados prácticamente la tercera parte de la misma a cuidar la frontera de los Estados Unidos y por supuesto apenas hace unos días antes de que llegara el presidente López Obrador a Washington se apersonó Trump a constatar los avances del muro en Arizona todo eso se le olvidó al presidente López Obrador para decir que ahora todo era un buen trato muy gentil el presidente Trump y viceversa uno al otro pues creo que montaron una escenografía muy adecuadas a la personalidad de los dos y dejaron de lado los viejos añosos y graves problemas que tenemos los vecinos y que por supuesto afectan a México como es precisamente el tráfico de armas que este es un tema sustancial que si no se resuelve en los Estados Unidos vamos a seguir inundados de armas el tema de la demanda de drogas que hace el consumidor norteamericano el tema del maltrato a nuestros migrantes todos esos temas sustanciales no fueron abordados y eso pues hace que fuera una situación meramente escenográfica lo que vimos en días pasados Doctor Alcántara Soria Guanajuato es un estado de estos conocidos como binacionales tiene una muy importante población viviendo en Estados Unidos por supuesto es una población también muy importante que envía remesas a México esto ¿cómo coloca a Guanajuato sobre todo cuando es abandonado por el gobierno federal? Ah, pero cuando el gobierno federal festeja la llegada de estas remesas como si fuesen parte de sus logros políticos y económicos ¿qué significa esta contradicción? Bueno, pues no reconocer precisamente las causas que dan origen a que miles de guanajuatenses migren al norte del continente para buscar sobrevivir subsistir con sus familias porque no hay los empleos no hay la capacidad para ocuparlos en nuestro país por un lado Guanajuato por el otro como bien señalas tiene una añosa migración establecida ya en San Miguel de Allende particularmente que por supuesto siempre es muy bien monitoreada por las autoridades norteamericanas para cuidar que no tengan ninguna afectación y siempre prenden alertas cuando sienten que pueden tener algún tipo de afectación yo lamento pues que como decía la agenda binacional que abordaron el presidente López y el presidente Trump haya marginado aspectos que involucran a ambas partes a poblaciones de los dos países y que en el caso específico de Guanajuato además como bien sabes pues hay ya una industria automotriz y de autopartes que se inició con inversión norteamericana o ya es mucho más diversa porque hay asiáticos de europeos pero inició con inversión norteamericana esto es pues un mercado muy atractivo para los Estados Unidos y sin embargo el clima el ambiente las variables macroeconómicas que inciden en esta dinámica no fueron abordadas por el gobierno por ambos gobiernos Por último en un minuto doctor Zoriaco ¿qué reacción va a tener el PAN el Partido Acción Nacional que es el partido que gobierna Guanajuato frente pues a este abandono de una de sus entidades fundamentales? Yo quiero ver a un comité ejecutivo nacional con una capacidad de indignación ante este trato diferencial del presidente López Obrador entre la jefa de la Ciudad de México y los gobernadores del PAN o en general de partidos distintos al del presidente debe haber una respuesta puntual de planteamiento de trato parejo de piso parejo para todos por un lado de exigencias puntuales a atender por el presidente de la república en materia de seguridad en primer lugar de no maltratar en sus mañaneras con este trato diferenciado a los gobiernos locales a propósito del coronavirus debe pues ser un jefe de estado y no un jefe de facción muy bien doctor gracias se nos termina el tiempo hasta la próxima buena noche a todos que le pareció una estupenda conversación no se vaya tenemos más que le pareció un jefe un jefe un jefe un jefe un jefe